Borrachita Borrachita me voy Para olvidarle Le quiero mucho También le quiere Borrachita me voy Hasta la capital Ay pa' Servirle Al patrón Que me mandó llamar Ante ayer Yo le quise traer Dijo que no Que se había de llorar Pa' que volver Borrachita me voy Hasta la capital Ay pa' Servirle Al patrón Que me mandó Cuando llamar Ante ayer Borrachita me voy Hasta la capital Ay pa' Servirle Al patrón Que me mandó Llamar Ante ayer Bologna Anderek Y Y Gracias por ver el video.